Cuando un recurso que encontraste en la MetaBase resulta tan bueno que quieres compartir con los demás a través de las redes sociales o el correo electrónico, puedes hacerlo a través de los botones de Comparte. En la parte inferior de cada elemento en la MetaBase podrás encontrar el apartado Comparte, que incluye acceso directo para que compartas a través de las principales redes sociales como Facebook, Twitter y otras 300 opciones más. Además, encontrarás también el botón para compartir por correo electrónico y hasta para imprimir el contenido. Al lado de los botones verás un número y este representa la cantidad de veces que ha sido compartido ese recurso. Si crees que lo que has encontrado en la ligoteca de la MetaBase no es suficiente, siempre puedes capturar nuevos vínculos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.